Buenas tardes, bienvenidos al espectáculo Flamenco, Tango y Poesía. Soy el cantor. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce the artist. A la guitarra flamenca. Flamenca guitar. Antonio Amaya. Con la colaboración especial al cante flamenco. With the special collaboration singing flamenco. Del gran Salmerón. A nadie le cuento más. A nadie le cuento más. A nadie le cuento más. Hay de tenerlo. ¿O qué? He callado. Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar. The poetry singer and author of the letters that we are going to listen today, Fidelosa Resmenaza. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. El hombre. El hombre solo ama su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidales hasta quedar sin gozo. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y veo como el mundo se parte mil pedazos. Abro la boca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. La joya de la corona invisible. Virginia Valdominos, el ángel es cristal. A bravores. Bravo, Virginia. Como es nuestra costumbre.